Ahí lo veo Aguirre, ahí lo veo Emiliano García, está Fraquia, está Mauro Méndez, está Riego Riolfo ahí cerquita a la medialuna, le va a pegar a esta pelota Cristian Bravo el chileno. ¿Autoriza o no autoriza Ribeiro? Transmite tuya y mía por el Espectador 810 AM y por el Circuito Core para todo el interior del país. Ahora sí va a autorizar Ribeiro y le va a pegar Cristian Bravo. Bien volcado a la derecha a modo de córner, insisto. Busca Wander por arriba. Último minuto de fútbol. Le va a pegar Bravo. Acá está el chileno. Bravo con el centro. Pasado al segundo palo. García al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander! ¡Gol del Buemio! ¡Gol de Mauro Méndez! Centro de Bravo. Volcado a la derecha. Segundo palo. García la mete al medio. Y este está salvando puntos. ¡Mauro Méndez está haciendo goles! Atropelló el número 9 que entró hace un ratito nada más. Y sobre el final el Buemio. Se lo gana Defensor Sporting. ¡Mauro Méndez dice Wander 1! ¡Defensor Sporting 0! Con la receta repetida de la segunda fecha porque otra vez Wander llega al final con la intención de ganarlo empatando 0 a 0 y no habiendo hecho un gran partido. Pero otra vez Mauro Méndez viniendo desde el banco. Prácticamente en la primera pelota que toca la manda a guardar en la línea de gol. La baja notable Emiliano García tras un buen centro pasado del chileno Bravo atropellando. Mauro Méndez entonces atropella y se tira de cabeza el gol para que Wanderers en la hora consiga el gol de la victoria. Y para que Wanderers sea puntero en soledad del torneo de apertura. Golazo de Cololó.